Voy a testificar para honrar y glorificar el nombre del Dios vivo y de poder del que gozamos en esta iglesia. El Señor en años pasados me hablaba de adelantar estudios y me permitió inscribirme a una universidad y para mí fue mucha sorpresa pues que me aceptaran y empezó pues esta carrera quiere lavar el corazón pero no la había podido realizar, el Señor me decía que no me preocupara y empecé hermanos esta carrera y el día de ayer el Señor me permitió recibir ese título universitario y hermano quedé muy sorprendida porque yo ya daba por sentado la felicidad de recibir este título pero la sorpresa que me dio el Señor es que cuando yo ya veo mi alta de grado me dieron una mención de honor por, como lo dijo el Señor, que él me iba a sorprender y me dieron un reconocimiento por haber pasado todas mis asignaturas de toda la carrera sobre un promedio de 4 o 5, la verdad hermano para mí fue muy sorprendente porque pues han pasado muchos, muchos años desde que yo ya había estudiado y yo no pensé que para mí el Señor tenía esta maravillosa sorpresa también hermano les testifico que en días pasados estuve muy enferma y no podía congregarme y me miré muy mal, asistí a la ciencia médica y me dieron diagnósticos de muchas cosas negativas pues para mi salud y me dispuse, recibí imposición de manos y el Señor por medio de la imposición de manos me confirma que yo no tengo nada y el hermano me dice que si yo había creído lo que Dios me había dicho yo le dije que sí, que claro que yo había creído y pasó hermanos, llegué a mi casa, realmente le puedo explicar como algo así a las mujeres tenía un dolor de parto todos los días de mi vida y cuando llegué a la casa yo ya no tenía dolor asistí al médico y el ginecólogo me dijo que tenía una enfermedad en mis ovarios y me remitió a otro especialista cuando llegué a ese especialista me dijo usted no tiene absolutamente nada no sé por qué le remitieron para acá este testimonio lo doy para engrandecer y glorificar al Señor bendito sea el Señor, bueno, bonitas las obras que hacen nuestro quiero testificar, buenos días hermanos, quiero testificar de la grandeza y de las maravillas de mi Padre Celestial el Señor cuando llegué por primera vez escudriñó mi corazón y me decía he sido yo el que te ha traído porque he visto como el enemigo pone tristeza y amargura en ti pero yo te he traído para bendecirte, para limpiarte y también hermanos me hablaba de aquel ser y me decía por aquel ser por el cual tú me pides te digo hija que el enemigo ha querido arrebatarle la vida pero he sido yo quien lo ha guardado y quien lo ha cuidado fue así hermanos, era recientemente de venir a la iglesia y el Señor permitió una primera cirugía de corazón abierto en mi hijo el Señor lo fortaleció, lo cuidó, lo protegió pero nuevamente el Señor, la ciencia médica me hablaba y me decía de una segunda cirugía en el cual pues era de corazón abierto nuevamente el Señor nos dio tanta fortaleza no solamente a mí y a mi esposo sino a mi pequeño el Señor me hablaba en una profecía antes de la cirugía me decía y estarás pasando un momento de prueba pero te digo hija que yo pruebo a mis hijos pruebo a aquellos hijos que me dicen que me aman por fe y ese momento llegó hermano el momento de la cirugía de mi hijo nuevamente una cirugía de corazón abierto fueron un duro momento difícil el momento pero el Señor fortaleció no solamente mi corazón sino el de mi esposo y el de mi hijo Dios es tan grande hermano que le cuidó y le protegió y yo me aferraba a las promesas de mi Dios y de su grandeza y yo le dije al Señor que me diera fuerza y fue así Dios le dio fuerza a mi hijo lo sacó adelante hoy está en casa y también quiero testificar hermano que el viernes antes tres días antes de que le dieran de alta a mi hijo mi Dios me hablaba y me decía estarás tomando una decisión en la cual yo te permitiré que tomes para que no para que no te endeudes fue así hermano como yo pensaba de que nos iban a comprar un monto alto en aquella clínica en aquel hospital pero no fue así el Señor no permitió que no nos endeudáramos fue un pago muy mínimo y le agradezco a nuestro Padre Celestial y que la gloria y la honra siempre sean para Él que el Señor los bendiga copiosamente voy a testificar para darle la honra y gloria al Señor el Señor en una profecía me dijo que iba a estar en un peligro muy delicado pero que Él ese día me iba a disfrazar y bueno yo venía de Santa Lucía me congregaba allí y ese día hubo bendición la hermana María Luz se dio al estudio bíblico salí tarde llegué aquí al barrio a las 11 en el último alimentador y ya me faltaban tres cuadras para llegar al lugar donde vivo y venían dos habitantes por la calle y uno de ellos me dijo monita, entrégueme ese bolso y yo le dije ay en ese bolso solo llevo la Biblia entonces el otro le dice al Señor le dice esa viejita tenemos antes que darle mirele esos chagualos rotos el vestido roto bueno y me vieron toda rota yo venía bien elegante porque venía del Señor y entonces me dijeron viejita donde vive yo le dije yo vivo allá en ese edificio donde yo vivía y donde se acuesta yo le dije ahí el portero me deja en unos cartoncitos acostar entonces me dijo tiene esposo le dije no yo no tengo yo soy solita tiene hijos tampoco y le dijo el uno al otro mire viejita si mañana nos va bien en el rebusque le traemos un mercadito yo le dije bueno y me dijo se lo dejamos con el portero el portero me estaba viendo por la cámara y me dijo señora Liliana esos son ladrones le dije no mañana me dejan un mercadito y antes se rió y dijo aguarde ahora que si se lo van a dejar todo lo testifico para darle la honra a la mujer y que las alabanzas y el odor sean siempre voy a testificar para darle el honor y la gloria a nuestro Señor para resaltar el respaldo que le da a nuestra hermana María Luisa y el hermano Carlos Alberto hermano les comparto que hace bastante tiempo yo venía teniendo dificultad con el pago de mi salario porque yo notaba que era un pago injusto y que las horas que yo trabajaba no se me pagaban justamente en este último mes fue muy notorio ese desfase de mi salario por lo que yo me acerqué a mi jefe y al departamento de recursos humanos a preguntar y entre tres personas que se reunieron ninguno me supo de razón ni resolver el inconveniente por lo que yo me sentí muy triste y frustrada porque no sentía el apoyo de ellos ni sentía que nadie me resolvía la situación así pasó el día y por la noche después de llegar de la iglesia yo decidí disponerme para orarle al Señor pero yo primero quise poner en práctica esa recomendación de nuestros hermanos de cantarle al Señor antes de orar así lo hice abrí mi himnario y el himno que encontré fue firme hacia adelante allí hay una estrofa que dice que no tengamos miedo porque el Señor es nuestro jefe soberano y esa frase llegó a mi corazón entonces yo decidí usarla como argumento para mi oración y también llevé a los pies del Señor todos los recibos de sueldo y los argumentos que yo consideré apropiados entre esos yo le pedí al Señor que él fuera mi abogado que él hiciera justicia que él fuera mi jefe y que fuera mi jefe aquí en mi trabajo ella misma quien resolviera la situación que yo no tuviera que reclamar nada más que le pusiera a ella en el corazón esa inquietud por resolver mi situación entonces hermanos al día siguiente ella misma me mandó a llamar de manera urgente y cuando yo me senté en su oficina para escucharla la miraba y ella parecía muy desesperada ella se agarraba la cabeza y me decía que necesitaba resolver ya mismo mi situación y que se sentía muy preocupada entonces ella me hizo un resumen de todas las horas que no me habían pagado hasta el momento desde el inicio de este año y cómo me pagarían de aquí en adelante me explicó que al final de mes tendré esos dineros que me estaban faltando y que de ahí en adelante me pagarían lo justo entonces hermanos yo me sentí muy contenta muy sorprendida al salir de esa oficina porque el señor de una noche de la noche de la mañana respondió mi oración y hizo justicia aclaró toda la situación y yo no tuve que reclamar más ni hacer nada más en mis fuerzas entonces yo quiero resaltar el respaldo que el señor le da a nuestros hermanos en especial a nuestra hermana María Luisa porque cuando ponemos en práctica todo lo que ella nos enseña el señor nos escucha y extiende su mano para ayudarnos entonces bueno mis hermanos todo esto lo he testificado para darle el honor y la gloria a nuestro señor a nuestro padre que es el señor a nuestro señor a nuestro señor a nuestro señor a nuestro señor Gracias por ver el video.